¡Up! ¡Up! Me asustan las rituales Me asustan los destinos Registrar me asustan las perspectivas Te digo que mal empieza ¡Veas a suerte! ¡Veas a suerte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera, fútbol! 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 ¡Fuera, fút Recordamos que los cuatro primeros deben presentarse a control médico inmediatamente después de... ...la medalla de bronce. Dinamarca, Michel Rasmusel. Acaba con la comitiva al comitario de la piscina, Mendoza Franco. Están coronando al hombro de los Estados Unidos. Greg Lemmon. Muy contento norteamericano. Y en tercer término, Coloma 98. ¡Gracias! ¡Gracias!